para cortesía de Marchena Hardware que tú vay el Hardware de Pueblo y ahora más que nunca que prezcan rebajar para Pueblo te presenta aquí en el canal de YouTube y en el canal de Facebook Tribuna Popular con Alison Manuel y Etienne Rosario ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien. Si no, mañana a vosotros tenéis 10 mil, el paquete comenzó a entregar. Nosotros teníamos entregar de 10 mil. Hoy nos acabamos de 8 mil para llegar en la dirección de 10 mil. Si, que me peticionan para llegar a 10 mil, seguro, seguro. ¿Eso tenéis periodo aquí solo? ¿En cuánto tiempo? En 3 semanas, día 10 de aprueba nos comenzamos. En 3 semanas nos van a llegar aquí 10 mil paquetes. Es 3,650 para 10 mil. Correcto. ¿Y el pronombre me suena así? No. ¿10 mil diferentes? 10 mil diferentes. Dios bendiciona a vosotros ricamente, mi hermano. Dios bendiciona a Corzón ricamente, porque tú redonacionan con un 30 para motivo de... ¿Y tú, puta, viva, arriba, es un bonito país aquí? ¿Vos tienen cuenta de bancos, la que nos chuta a walk, si te pones, si te pones en mi mente, si te pones en el final. Atención, Bonero, atención, pueblo de Corzón. Olanda. Olanda. La que no se me lo hace, barca y vengo ahí. Entiendo, sobre mucha franquilidad. No se me lo hace, barca y vengo ahí. No se me lo hace. Bastante. O. No se me lo hace. de MCB 3968-1904 mit de repetir 3968-1904 Stichting Hulp en Curaçao que se te nombre officiál de Voedselbank ofcundación judaense para Curaçao que te nombre officiál de Voedselbank ¿Qué es lo que te gusta? No te llamamos a mí con el telefonista a mí con el recesionista a mí con el toco a mí con el trabajo ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? MCB 39 39 68 29 29 04 ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No, ¿qué es lo que te gusta? Esa es la Fondación judaense para Curaçao o la Fundación judaense para Curaçao entonces es un nombre oficial de Voedselbank Curaçao ¿Es lo que te gusta? ¿La Fondación judaense para Curaçao? Sí, pero... Sí, pero... Sí, es lo que te gusta 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 ¿Y tú te gusta? La Fundación judaense para Curaçao ¿Qué es lo que te gusta? Pues lo que te gusta ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Vale a pasar el día de hoy? ¿Puedo estar libre? A mí no, pero en todo caso... ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo estar ahí? No, estaría libre, pero me estaría todo el día para el futsal banco también. ¿Futsal banco? Sí. ¿Puedo estar ahí en el auto? ¿A ver? No, no necesariamente. Me estaría así, porque me meto en casa también. Pero si tú te rende que tengo en casa, me quedo en casa también. En la casa, me quedo en casa. Solamente, específicamente, me quedo en casa y me quedo en casa. Me quedo en casa y me quedo en casa. Me quedo en casa y me quedo en casa. Me quedo en casa y me quedo en casa y me quedo en casa. Pero ahora, por ejemplo, nos está sacando 1.500 paquetes aquí. Por 10 horas de mañana. Nos estábamos aquí. ¿En barrio específico? No, ¿no? ¿1.500? ¿Esto es el número de abogados? ¿Es un número de abogados? ¿Esto es el número de abogados? ¿Qué es lo que significa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un remédio para el vacuno para el malestar aquí, lo que tiene que seguir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que aguantar esto aquí? Bueno, lo que tiene que hacer es muy bueno, es muy bueno para mi esperanza, de corazón, no sé cuánto me puede hacer. Pero en todo caso, lo que tiene que hacer ahora, todo el trabajo que hace ahora es que es un trabajo voluntario. Esto, al que hay, me lo hacía más o menos en 25 neren, realmente me iba a cabo de contestar esto para que me varé un rato, ya sobre cuánto gente nos está pagando de día, todo lo que conozcamos hace es que el trabajo voluntario. ¿Cuánto sigo pedir e voluntario es que trabaja con una pregunta grande? ¿Cuánto tiempo sigo hacer y hacer preguntas? se trabajó aquí está más grande pero en todo caso la que nos asumí que nos tincen que nos arranan suficientes 16 millones 16 millones pero de partí me daría algo me daría ser pedidioso me daría algo no me daría tú rende a mí necesidad pero nos no tenemos ninguna información sobre lo que nos hace necesidad necesidad y también con lo que está con lo que está y tengo que llegar más lejos pero así necesidad con nosotros mismos nuestra curva entonces nos está haciendo el golpe el esfuerzo para atrás de cortina necesidad todo el voluntario no lo que está haciendo en la Holanda nos tiene Fundación Corso Solidario Duradero que está buscando el esfuerzo en la Holanda y el cuadro de Reino y también otras actividades que nos hacen un esfuerzo para que nos llegue a la Fondo Si nos pide que nos pide 5 millones de florín Si nos pide que nos pide 5 millones de florín Ahora, si nos pide 5 millones de florín aquí Por ejemplo, 5 luna, 4 luna Depende de la repartición de la repartición Si es 1 o 2 luna Entonces, si nos pide que nos pide la calculación Y basar la cantidad de cubotín En este momento, en este momento, no tiene perspectiva No tiene sentido que gente que hay en trabajo Sobre una cuestión de pobreza más Si esta gente no está bien, no está bien Para sostener a mí, de repente, acá ya fue Entonces, no tiene perspectiva Que no hay en trabajo más allá Que no hay en trabajo, no hay en trabajo más Al contrario, mi manera de mirar Me está sintiendo que más gente lo va a ir para el trabajo Vamos a calcular para mí, me quiere Si, 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 eso es verdad Oye, será que es increíble que mi oyente da Oye, es increíble que el anticonceptivo de el paquete Mónico, aquí, 9 luna, no tiene más gente Como se me recomienda ¿Me repite para mí, tene? Un oyente avisa para poner Paquete de anticonceptivos de el paquete Para que 9 luna, no tiene más gente Como se me recomienda Increíble Con buena tasa de vida voluntaria ¿Vos te gustaba hacer más? Ah, hubo que no ¿No? ¿No? ¿Cos te p comprang o no? Nada, nada Si, si es voluntario, eres muy voluntario ¿Como te pide para mí? La voluntad es muy grande ¿Como? Pero por lo tanto, ¿no se dice que es ok? Por lo tanto, me lo hacía ok Eso es seguro Ya, entonces, vamos a traer 2000, 2005 A más de 200 pacientes Para más de 200 pacientes Nos atras en shift Ah, entonces Ahora es ¿Si vas a más tiempo Para más de 100 pacientes Para más de 300 pacientes para semana, voy a traer otro tipo de shift o voy a poner un día extra pero no, si voy a tener voluntario, voy por Rusia entonces, me está queriendo que si me me dice ahora que me dice voluntario para mí, que acaba mi frase, me hagas así entonces, ese no está ahora que el problema, pero está contando, me no que dice gente está aplicando para estar voluntario, si me no sabe preciso, que me puede avisar ahora que, entonces ese está en realidad, seguro a mí, por tanto, a mí me dice a mí me dice, Pablo, voluntario para mí, si me dice, si me dice siempre para cumplir la demanda sobre una situación con buena perspectiva, buena con la demanda que lo voy a estar más bien, lo voy a hacer entonces, me dice, más bien, para cumplir más comestible, asignar con ayuda, mantener la comunidad conmigo, 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 entonces, toma esa cosa, si te dice el paquete, más o menos exactamente entonces, buen mes, tipo, drive con un lunes, entonces queremos, esto es lo más difícil lo que ha pasado en su vida está pura vivo, como está en Singapurin vamos a Singapurin no, entonces en otro país entonces, todo un sacrificio realmente, en la que está así entonces, ya, no sobra opa, die un día más repite un número de tián un número que, eh, no sobra, no sobra Seguro, seguro, lo que el señor López Barca preside una región para más gente, más gente, de ayuda y contribuir todo el día. Tiene que avisar para nosotros, para ayudar, todo el mundo en la región. Entonces, seguro, seguro, lanzar de ese buen uso de esa región. Seguro, seguro. Ahora también comienza un teletón, ¿no? Ahora también comienza un teletón digital, de una forma moderna, con el trabajo durante el lunes de mes. Entonces, para ayudar a nosotros a traer más paquetes de comida. También, si hay dos florines, tres florines, lo que es como porción, eso es algo que es importante, más por, más nos perdona. Pero para sobra, no tiene diez florines, eso significa que no perdona. Eso también ayuda para sobra. Con diez florines, ahí nos va a traer un paquete completo, Pero entonces, no camina para un paquete, sí. Entonces, es importante para mi vista, ¿no? Que, pues, es, 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 es agradecido, la naturaleza y voluntaria que nosotros tenemos para sobre todo el depósito que nosotros tenemos, todo el depósito que tenemos que perder el paquete. Porque no tenemos nada, nada, no tenemos nada, ni para gasolina, ni para gasolina, ni para agua, ni para clothes, ni para nada. Que viene todo el depósito directamente en el paquete de comida. Entonces, en otras semanas, nosotros tenemos que volver, pero con trabajo, así que nosotros queremos, pero nosotros, 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 nosotros queremos, nosotros queremos, que nosotros queremos, que nos queremos, que nos queremos. por ejemplo, como te dicen, para vosotros también me dicen qué está pasando en los lados. Nosotros, por favor, que menos nos ven. Acuérdate, tenemos menos en la regla. No, 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 no. Entonces, es importante, pero para vosotros, ¿por qué un bus de Kiko es aquí tanificado? Ok, great. Gracias, señor presidente. Un placer. Cuidado. ¿Bosan es derecha mi día? Obvio, voy a subir con la Grupa de Bones siempre. ¿No esperamos a mitad de derecha de Bozán? Obvio, siempre. Si no nos han bien, más de unos vistos a la derecha. ¡Ah! En el tanto... No importa el momento de la temporada Dice que te acuerdas con E-Zone Está y lo que es el provider como este Así que tú vas a ver si fuera de cualquier website E E-Zone lo tercero pago Te aquí negocio, te debo man Guardando botanme arriba en la web Cota Amsterdam, Holanda Así que vas a ver si fuera de Holanda Ando E-Zone lo tercero pago Para más información, subliva en la web GetE-Zone.com O pasa libremente Ahí en el Dr. Virgo Sunwork 24A Viene el edificio de Martina Plume Oviámaná en trama en la cheta 36-5186 Algemene Bank van Overheid en Overige Personeel Todo uno aporte en la corsoa vía del programa Tribuna Popular No esté ahí para justicia social Y para salvaguardar derechos de nosotros Queda pendiente para su acto en cooperación con Tribuna Popular Lo va a tener un nuevo programa informativo Y con énfasis para lo que se trata de la red de los miembros No está importar en momentos de la temporada Diz que de acuerdo con E-Zone Está ahí lo que es el provider común este Así que tú vas a ver si fuera de cualquier website Y E-Zone lo tercero pago Que aquí en el corsoa Te debo man Guardando botánbe arriba en la web Cota Amsterdam de Holanda Así que tú vas a ver si fuera de Holanda Y E-Zone lo tercero pago O más información Subirá en la web GetE-Zone.com O pasa libremente Ahí en el Dr. Virgo Sunwork 24A Viene el edificio de Martina Plume Oviámaná en trama en la cheta 36-5186 Subirá en la cheta 36-5186 Nos de tantas Toda la gente en comunidad Vamos fuerte a huevo Bravo Villachi Sostenemos lotería nacional Un Bravo Villachi A hueves A un gemene bond Con overheid And overheid Personnel Todo un aporte En la corsoa Vía del programa Tribuna Popular No stay Pa' justicia social Y pa' salvaguardiar Derecho de nos miembros Queda pendiente Pa' su afro En cooperación Con Tribuna Popular Lo va a tener Un nuevo programa informativo Y con énfasis Pa' lo que se trata Derecho de nos miembros Así turbo va a tener Nang fordí cualquier Website Y izón Lo tercer lepabo Te aquí en el corso Te den bom man Guardando botanbe Riba en la web Gota Amsterdam Olanda Así va a tener Nang fordí Holanda Anto izón Lo tercer lepabo Para más información Subirá en la website Getizón.com O pasa libremente Aya no Dr. Virgo Sandwer X4A Venga edificio De Martina Plume Oviámaná en trama en la cheta 36-5186 Subirá en la cheta 36-5186 Un tránsito Nos detaná Para no andar en la comunidad Las otras Vamos, letra We Bravó Viñachi Las otras Nos tenemos Lotería Nacional Un bravó Viñachi Algemene bond Van overheid En overheid Personnel Todo no aporte En la corso Vía del programa Tribuna Popular Nos de ahí Para justicia social Y para salvaguardar Derecho de nos Miembronan Queda pendiente Para su apfo En comparación Con Tribuna Popular Lo va a tener Nueve programa Informativo Y con énfasis Para lo que se trata Derecho de nos Miembronan No sé 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 Ministro Giselle Macri La Señora Buen día Buen día Buen día Buen día Un meeting ¿No? Sí Un meeting Un meeting Sí No A mí no estoy Escuchando ¿Aló? ¿Eto on? ¿Eto on? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día Señora Buen día Buen día ¿Cuánta parte? Ah, ok ¿Cuánta parte? Señora Dos cosas cortitos Me compre Debo de nuevo Me compre Sí Dos cosas cortitos Un chico Asociando Da Un reclamo De mi Dijen Que no Está cobrando Es forral Parte Dijen Que Ayuda Para pagar Salario Sí Que sí Un parte Sí Ahanele Ando Sotrutes Ahue Sobran Ante Vuelo Ferrarak Y Es de dos Partes Que no Sotrutes Sotrutes Per 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 Negócio Que Toma Más Tempo De Nos Con Nos Ferrarak Pero All by All Me Pese Con Nos A Orgulhoso Me Quase Mas As De Mil Trexen Mil Quatrexen Mil Trexen Sotrutes a un off-raising sobre la petición donde hay un par de horas o un día o dos días y se han llegado por cuenta. ¿Es parte de Eman Sacta? ¿Cómo se está en el canal? Sí, sí, está en el canal y es muy grande porque lamentablemente hay gente que está haciendo negocios pero no tiene una nota increíble que estamos ocupando, no tiene cuenta de banco y es aquí también en el último dos semanas junto con el team de la Comisión de Noticias pero también el team del Ministerio de Representación ha sido asistido a gente que no es para inscribir en la Cámara por lo que es muy importante y parte de asistir para ganar un cuenta de banco cada uno de gente que conoce un cuenta de banco regla más rápido que posible para ganar un cuenta de banco para si no puede depositar y eso también te ayuda después de la crisis de COVID aquí no tiene chance de hacer un negocio de una manera más correcta y más mejor para la comunidad y para la comunidad ¿segú? ¿cuál es el negocio de una manera del negocio? ¿cuál es el negocio? ¿cuál es el negocio? ¿cuál es el negocio? etcétera, ojo en la seguridad no está en cuenta de banco por lo menos un arrededor de menos de 75 personas empresarios no están empleados con no estábamos en cuenta de banco también es claro que no nos realiza algo que nos gusta en un país que hubo el tiempo que ha y ve que era positivo que no está en oportunidad para incluir en el sector aquí y así no por que no nos realiza que no por ser empresario no más mejor, son 50 bancos hoy en día, si hubo que va en el siguiente nivel si hubo que digitalización si hubo que tener servicios más rápido lo que es importante es que 50 bancos y no nos realiza ahora porque hace un fianza con un record que no puedo demostrar que entrara y así no viene un fianza para la empresa y ayudan para el salario ¿qué día se te habrá de nuevo? por supuesto, hay que verlo si hubo que inscribir para el tránsito de dos tránsitos que no hay en el lunes de mayo si, más con el agua nos va a decidir es aquí que me han dicho que entre ya el domingo y ya el lunes nos lo anunciaron es aquí que el día nos abre pero es que se va a estar bastante lejos mirando por tal todo lo que está pegado porque se depende de esa imagen aquí de todo el sector no nos va a escalar el sector no nos va a abrir así no nos va a abrir abre algún cera algún así no nos por sólo para eso no nos va a pedir por alcanzar que no nos va a abrir para que se estén aquí es un par de señoras aquí de los para de coronavírus pero me meto coronavírus aquí me sentí de manera aposta a un fastball de sentido que me tengo una nota de un margen de 22 extra que Quirol debe tener aquí señoras como accionista se comita otra representante de Quirol para el nombre del gobierno pues señora pues explícanos que está una decisión de accionista que está de Quirol ¿cuál cosa se senta de otro? ¿Puque bien acuálecto para poco acuálecto? No, no, Quirol, 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 manuncarta, un, tengo aqua fecha exactamente que a mí también sabe que una, detiene un 22 100 gasolina bajo 10 100 pero es justo es un trabajo con 32 100 y me compro de Quirol a detiene 22 100 entonces el consumidor me se paga todo 22 extra y para el trabajo para mantención de seguridad para seguro con nuestra cadena gasolina pero la luna de el Frivoari el último abrigo en Frivoari la señora es la gerencia de Quirol que está con nosotros y te explica que había un recargo de 200 para un otro motivo ahora que me tengo nota que a pesar que el me creó que había un recargo de 2 500 ahora que había 22 100 entonces si no hay explicación de di señora si me quiero que se está seguro que no trabajé tanto con el ministro y que nos explicación de lo que tiene que ver con el desarrollo con el COVID con la cantidad de venta que cae atrás enormemente con el cuirol que a veces está presionando en la ambulancia pero también es parte de salvaguardar el bronzo de Forzini después de Iñe nosotros la gana está sincera con el mal con nuestro team con Clash por Urbina y en la situación actualmente no está algo visible y me quiero de manera responsable ahora que nuestra base está haciendo uso de 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 diferentes productos aquí para nosotros para después de Iñe y nos por salvaguardar un pre normal con el pueblo aquí nos así que sin tanto dor de retener 22 acción aquí fascina nos por que un 3 manera de una vista con lo del pueblo aquí demasiado duro en el momento que el clash no bien de manera nos aprende pero pero señora no 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 hay en su explicación de televisión que él ha encargo de cura el para poner 22 100 arriba imagina un 200 con gobierno que repone gobierno que va ministra de estado de gobierno pone 200 para acumular un total de cuánto millón florín ahora tienen que con car seco 22 22 100 para cada liter sin ninguna regla para garantía garantía de mantención de servicio que se aplica 22 que mantiene riscos de negocios también pero como mandatario me te chieres el riesgo de más grande de no por cumplir con el tarío que hay para mantener de diferentes productos también para pueblo me te chieres el riesgo de más grande para lo que trata es explicación de 22 100 y si gusta algo que se man aquí lo sale riba je para explica que una placa chiquito que vacina es más transparente posible para para comunicar también pueblo de Corsol y para que colaboro aquí señor sobre como ejemplo para poder saludar con agolectra agolectra toma acción agolectra manda gente un carta para el sindicato explicando la placa chiquita que se se toma un forecast de que pasa cuando no cumple en caso que está rosa en el nos toma que aumenta aumenta y así como nos todos comienza paga en 12 en aquolectra manda explicación para todos miembros de prensa atentos a y toma nota de jen me da comprender a preocupación y poquísa poco aquolectra nota nota cuestión que defiende aquolectra ciegamente pero saco de un explicación pesaje en manera me avisa por de hora y pregunta a si es man aquí tanto que el gobierno nos le da una explicación en la placa chiquito y para si nos está en transparencia y para quita tour y preguntan netamente que voy a prestar en el bilante y al nadie esconde abiertamente dame si si es si es duda me saco no sin ningún problema de aquí y si es necesario a me lo hace pero en el momento aquí no también es necesidad pero si es posicion está que está que me serví el bienestar general de cura y pueblo de que eso me quiere que gobierna del autor lo sin problema si es cura tampoco señor que remitante comité roce ya ante que dios donan mi fuerza de lo el 22 en el pueblo of lo mi queda tur sim ríbe y cosas que no inconcebible no poca 22 señora o sea que el pueblo está sumi wala un alivio o no 22 o sea a mitad quita 22 en que hago como pueblo no salario de 60 mil al luna no por señora no por no por la gamin minota 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 pae den asunto de salario na e pos mi te quieres ir con otro capítulo pero si me te quieres momento pa pa peando over salario no mi te quiero que no se ve over de un sistema manera manejulada transparente con vos a precis quanto c cada um director de instituto de gobierno y departamento de gobierno pasina nos quita es diferente pensamiento aquí por ejemplo aquí el director de cura gana 60 mil por por disavo director de cura no gana 60 mil no 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 ok ok eso nos pode discutir No, 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 no aprecio la palabra criminal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé, no sé, no sé más por otra cosa, pero mientras que esto, va a tomar una nota que que lleva cada 2200, lleva cada litro que va a poner la gasolina y va a pagar, pero no está en el rebajo de 2200, que va a pagar el 100 y te va a pagar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, está, voy a hacer 40 años en la sala, y en parte oficial estaba en 40. No sé, una semana me cuelan su autoridad, realmente, y tengo que acordar de la sala. ¿Qué tal? No, obviamente no, Crudelia, a veces no pasa un fensbol, porque él dice que no está en altura. ¿Qué tal? 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 No pasa un fensbol, que no está bien. Hay, además, que se me pide visitar, me enviaron todo lo que hace un post, eh, se me ha... ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué raro van a ganar así? Pero, claro, solo no se vayan, Nicky. Bueno, mira, el ministro de Economía no tiene ingresos y ganan nada, ¿no? También te han dado cuenta a Harry, la pública B, etcétera, pero cosas en concreto, no tiene ingresos y ganan nada. Ni tiene parte económica tampoco. Por ejemplo, el ministerio de Economía no tiene ingresos y ganan nada, ¿no? APNA actualmente tiene un... 2,5 miliar de inversiones en Japón, igual a 1.5 miliar de inversiones en Japón. Actualmente, el dinero en el mundo ha caído 40 o 50%. ¿Qué significa? Es decir, que APNA su, que valejen, que prácticamente un lado promedio de alrededor de unos 500 millones, Florín. No tiene nada de seguir. No tiene gobierno, no tiene nada de ministro de Finanzas. Y lo que también pasa, pues, hombre, naturalmente, es un efecto de protección. Y cosas conmigo están pasando, igualmente con este día. Este día tiene un... Este es un gueto la reserva de 170 millones, de 100 y pico millones de trabajos. Ya fuera de Andelen, que obligaste, no se usa. Si se va a y pendenar la oficina 100, en otra sociedad 100, pues, sobre el 50%, y una pérdida de valor de 50%. Porque no tiene un problema, y tal vez, entre otros, no está bien que se parte de solidaridad y se hacen por sombra. Ministro de Finanzas no ha estado suficiente de la SBI, pero ahora tiene que massacrar, básicamente, la página de salario en alto. Bueno, en cuestión de APNA y de SBI, no sé, no me dice palabra, si voy a cash out de la SBI, porque voy a darme escosco en la... Como se dice que es fácil para el ofpay, entonces no sé, si voy a estar perdiendo en el casino, voy a cash out y voy a perder. Pero si voy a darme escosco en el TML y voy a darme escosco en el TML, voy a darme escosco en el TML y voy a darme escosco en el TML y voy a darme escosco en el TML. Y ahora voy a pasar por su cuenta. Pero al final del día, ahora voy a presentar por cuartal, presentar su estado no financiero y estoy presente naturalmente. Con calidad definitivamente. Bueno, señor man, para permitirme decirlo, no te corrigimos, solamente que me salgo, tomamos un consejo de parte de Banco Central del asunto de Soledad de Jefe, entonces me comprende que ese ya que va a gobierna, va a decir firmeza, de eso no tiene sentido, va a discutir de la Soledad de Jefe más. No, pero lo cual como es que he visto, está solamente hecho, pueda presentar, pueda presentar el Soledad de Jefe, entonces, un poste al barrazo de ministros, planificar con uno, buena guada arriba, el poste Banco Central dos, no tiene ningún penuel tampoco que está pasando en la economía en el momento de que hubo una crisis. En el momento de que hubo una crisis, yo tengo que subir, inversión y aparte, inversión del gobierno, para sombrar, bueno, poco más, nada de este sector privado, está el gobierno, lo tengo que gastar, lo tengo que mantener, es demanda, es demanda y el consumo más alto que está posible. En el momento de que hubo un salario, hubo un compromiso con ninguna inversión de gobierno, ahora que yo tengo que abrir más tantas inversiones de gobierno, y si hay casos aquí, por ejemplo, para que hubo un impulso de una economía más lejos de posible, yo tengo que invertir un 500 millones, por ejemplo, dentro de la mente de casa, pues atrás de 2.000, 3.000 casos, en parte de construcción, pues también hay un impulso de una economía más lejos de que está posible. Pero ahora, por supuesto, el forzel que tiene que abrir para la mesa, la mayoría de los que seían aquí están por esto, fueron los que trabajan México con otros consumos y que trabajan México con demanda. Y otros un bando, por ejemplo, voy a tener... una cosa que te muestra, pero ahí la ganócia es simpática. En el momento cuando se abierta, está anunciando un 5% de 텐, Riva, Sennan, de U.S. un único monogram, voy a pedirlo a aplaudir, pero ¿qué te pasa? Yo voy a estar pagando alrededor de 6 puntos, en todo el costo, no te asunto a mandar a $6.50. Y ahí hay un tarjet, y también hay un license bill de 1%, y también hay un parque o B, voy a poner 5% de acceso, y a trabajar, voy a gastar el costo de mandar al 100, el subito al 83%. Cuando te da $3.50, te voy a recaudar lo cual que voy a pedir compras, La mayoría de ellos van a buscar mecanismos alternativos. Entre otros, por ejemplo, van a mandar vía de banco, o van a mandar vía de recursos personales. También van a recaudar, porque el costo está demasiado alto. No se propone, por ejemplo, un 2,5%, pero si va a transaccionar financiero, que está mexe también en el sector bancario. No tiene ninguna, pero ninguna, proposición que está mexe con el sector financiero, que está en el sector bancario. Pero señor Monc, si el gobierno trae una ley que está destinada a la Unión Europea, es imposible, la ley lo trae un general y va a transacción. Automáticamente, el banco no está haciendo transacción, no está haciendo lo que hay. Señor Manuel, ¿quién es vosotros sin parar de transacciones por Western Union, MoneyGram, etc.? Entonces, un discurso y punto, un otro de discusión que está haciendo. Entonces, una decisión que va a administrar, un costo va a administrar. Para tomar una decisión, a mí no me da ningún consejo de financiación junto con él, a mí no me da ningún consejo de VSA, del budget. Entonces, ama también como simplemente un documento de discusión. Para llevar diferente gente, pese a esta votación accesible para todo el entorno. Lo que se nos está haciendo es discutir con una proposición que el gobierno manda. La proposición de imparar 5% arriba a Western Union, MoneyGram, que es transacciones, que no te imparar, por ejemplo, un financial transaction tax arriba a TUR, que es transacciones que usted incluye el banco también. Pero automáticamente se está metando, Dulce Monc. No, a mí te contrata. No hay que existir que el gobierno aquí. No, a mí te contrata. Los empleos no tienen que votar un saco. Etienne, no importa posible que un país democrático votar un sector, votar un ley, votar un sector. No, en serio. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 Y ya, el tercer ultimo, hay que dar un proyecto, un proyecto de ley más grande, con el suministro sobre el carbón, que menos a 4 o 3 o 5 millones de dólares, de respuesta, pero no se va a decir por qué. Y dos, en el punto de vista, hay que tener nada contra los empleados públicos que se me meten, en mi casa, en un empleado público, y también hay que tomar parte y hacer los señores bien. Y el punto está, si no hay nada para los empleados públicos, pues está ahí, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo. Y si, no están los logones, estrategicamente, ni políticamente, pero en mi momento no es aquí. Como la de un señor de mendigo, pues es el único país, ahora aquí, de momento aquí, que por nada se paga mañana en toda Holanda. No, no, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda. No, no, no se acuerda, no, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, ni la de un lugar, pero no se acuerda. Mi pueblo será. Pero sí, pero constantemente, hay que tener aviones blancas, que se acuerda, porque no se acuerda al canal 30 minutos, ¿quién hay nada? ¿Quién tiene que tener amenazos? ¿Quién tiene que tener amenazos a ver hoy en día en mi casa? Bueno, vale, vale. ¿Quién teney, si no queremos evitar que me aquí, por qué quiero que me aquí? Ni si crees que de Holanda un rato, que se acuerda un Keller-al do 들oso o ¿qué? ¿Puedo trabajar esto, alguien? Es que, es muy bueno, no lo digamos, etc. ¿Puedo hacer esto, eso? Hay una buena buena, hay una buena buena buena, no hay la buena buena, no hay ni ninguna. ¿Por qué te trabajar esto, alguien? Digo, ¿y es un poco de una buena buena, no es algoävado en la que… Es que ha guapasombrada una carta que dice que hay una buena buena, que tiene que estar con el misterio de ellos. Claro que no hay la buena. Algo que es un agitado que dice, ¡ah, tú se lo mangan aquí! ¿No? ¿No puedes buscar argumentos? ¡No, no puedes buscar argumentos y también te defendas. ¡No puedes buscar argumentos y te defendas la gente! No puedes dejarlo, no puedes dejarlo. No puedes dejarlo, no puedes dejarlo. ¡No puedes dejarlo! Díame, señora Bisser, no tienes nada que me hace que yo. ¿Y tienes que invitarlo? ¡No puedes invitarme! ¡No puedes ver si te vayas a buscar! ¡No puedes dejarlo de alguna cosa! ¡No puedes dejarlo de Canderart! ¿Y tienes que invitarme? no, no, no. No, no. ¿No? No, pero... Ese está en el caro escúchieto. Cúchie. ¿Vamos a ver el mundo? No, la profesión está porque está... No está en... No está encomendamiento del problema. No está encomendamiento de maíz. No, pero no está encomendamiento de maíz. No, pero no está encomendamiento de maíz. ¿Va? No está encomendamiento de maíz. Y después, cualquier cosa. Cuando trabaja con la cuarentena, no la cuarentena, la cuarentena, la cuarentena. Cuando se trata, como se trata de un hombre, así que se trata de un hombre con un hombre, no está en fin de luna, no tiene una VIP carta, no está encomendamiento. Tengo que comenzar a comprender. No, ahora con el hombre está dentro de su casa, no tiene que comer, no. Si va, si va... Si va, si va, no. No está encomendamiento de maíz. no me parece que me parecía la decisión, ¿y qué no? Alisson bueno papá no me gobierno en la patria no papá yo no me gobierno ahora que el primer ministro aquí está papá, aquí está papá el resto, el género tiene un tiempo para mí para lo que la papía suave, suave, ahora que herpes y bludo papi, suave, suave no hay ninguna amenaza pero no te amenaza a un hendio que está sentada en la casa su depresión estábada una vez ok, estábada una vez tocó el nuestro pero debido a un caminero por 400 No estoy disteciendo con la gente iggio que diferencia en un lado de Nfes es una llamada no estar bien no estar mal Eso es una discusión, Entiano. No, pero vamos a entender que el pueblo también tiene enemigos, pero tengo que dar guarda a WOKI, que es el comisador de derechos aquí ahora, cuando está claro, yo he rebuto el martillo y me aporto el martillo, ahora Bobini tiene el evento que nos va a tomar en cuarentena por 10,4 días. De acuerdo, ahí no se produjo un país democrático. Ah, sí, me está haciendo. Tiene un bono de bonero, tres días pasado. que me están de acuerdo a envolver con interés personal y gente y ya en el momento que me escriben hoy ¿qué me tengo así? en América, en el momento que me escriben hoy ¿qué me tengo así? no, 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 no y ya en el momento que me tenemos que tener en cuenta que regalan las estipuladas y viajan de conseguir de 60 años cada vez entonces el gobierno me paga tampoco ¿no? pero, en el momento que me escriben no, no, yo me voy a pagar por lo que me escriben hoy pero no me escriben hoy cuando me escriben hoy pero, si me escriben hoy ahora, yo no soy un niño más 130 el resto de la gente tiene mucha pasión correcto, ahora que si no vienen hoy, no van a variar en cuantana entonces mi parte, si tienes al campo de la mes para llevar en cuantana no tienen que ir a ver El señor Suzan Cam掉 es el que no te ha ido y no te habla. No te hablas. No te hablas. No te hablas. No te hablas. Le hablas al campo. Pero te hablas al campo. ¿De qué hablas al campo? De qué hablas al campo. Aquí vas a hablar. Porque hay un hijo donde se ha ido al campo. No te hablas al campo y no te hablas. ¿Qué tu problema? Si, ¿cómo te hablas al campo? ¿Hemos visto? No te hablas al campo. No te hablas al campo. Siempre lo hablas al campo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y así a su mejor satisfacción por cada uno de cada uno de los instituciones de messes Vos seguidores están bien estratados por el parlemento, esto es muy poco Con el trabajo de bancarías que lo hay que tener muchos miembros que no hay y que no es una nueva edición, que no se puede verlos de la mano pero hay otra año de elección bueno, me duele a mi intervalle a mi lista el sindicato no te va bien compartido a trope a trope si gordo no va a funcionar porque que la no se acerque sindicato no se acerque de la roda ok político no se acerque de la roda bueno, así no se acerque de tu reglas y dos voces ya, ya me lo que me escucho nada no me escucho nada tengo una voz en una radio no no entonces no me escucho nada 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 y nos vemos en el próximo video gracias por escucharnos te cuándo te cuándo te cuándo te cuándo si, papito, mi padre también la gente se ravió a mi weekend que la que tú un buen weekend turcos bon tranquilo y ya lo una tarde normal y el trabajo de la roda turcos bon chau 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 y Gracias por ver el video.